Bueno, vámonos, vámonos con otra noticia, gracias a todos los que se están sumando a esta transmisión, resulta que Gabriel Soto podría demandar a la piñatería Ramírez, a estos que hicieron la piñata, que han hecho la piñata de muchos famosos, que hemos dicho aquí, que verdaderamente son unas creaciones impresionantes, ¿no? Así como impresionante que Guillermo Solís nos envió 500 estrellas en Facebook, dice feliz año y feliz aniversario producer y Alex, gracias por mantenerte siempre fiel a tu estilo, muchas gracias Guillermo, muchas gracias, sí Guillermo, fíjate que ahorita lo vamos a ir platicando porque realmente en muchos momentos, creo que actualmente estamos contra la marea, O sea, la tendencia en programas de espectáculos, en plataformas es ser verdaderamente muy amarillista, ¿no? Difamar cada dos segundos, ¿no? Sin pruebas y esa es como la tendencia y nosotros nos hemos mantenido en esta fórmula de notas confirmadas, hablar de la cultura pop más que nada, ¿no? Cine, teatro, televisión y y no difamar ni meternos en algo tan privado como enfermedades o cosas así, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente nos seguimos manteniendo Guillermo y gracias a ustedes porque ustedes al apoyarnos nos hacen sentir que estamos por el camino correcto, ¿no? Definitivamente el agradecimiento es eterno para ustedes. Claro, Gabriel Soto va a demandar a esta piñetería por utilizar su imagen y es que después de este escándalo en redes sociales donde él salía pues sin ropa y pues ellos hicieron una, yo sí, yo sí creo que puede ser una burla porque además si él está enojado y él está buscando culpables de quién filtró estas imágenes, pues yo creo que sí estás lucrando con algo que él no quiere. Ay, pero ¿cuántas piñetas pueden vender, hombre? Que le baje dos rayitas. Yo creo que es por la exposición mediática, ¿no? No pasa nada. Ay, bueno, después del video la piñata está hermosa, está decente, está tapado por lo menos. Pues porque no se mueve. Que le baje dos rayitas lo que hizo David Cepeda, miren ahí les va la segunda parte del video, ¿no lo dijo? Sí. Que lo tome con calma y le va a ir mejor, ¿no? Tienes razón, tienes razón, o sea, si David Cepeda dio cátedra de cómo manejar un escándalo así, porque evidentemente. Lo está haciendo. Lo está haciendo más grande. Si no se mete con la piñatería, la piñatería va a vender sus piñatas ahí en su ciudad, va a pasar de moda y no va a pasar nada, hombre. No se lo la va a vender toda la vida. Pues no, porque. ¿Qué te gusta que dure un mes? Menos. Menos. Ahorita los escándalos son tan volátiles y tan efímeros, ¿no? Entonces, nos olvidan en dos segundos. Bájale, Gabriel, bájale, hombre, relájate. Pues sí. El 20, 21, hay que estar más optimistas. ¡Optimistas! ¡Optimistas!